y hola bienvenidos a un nuevo gameplay de ARK, ARK vamos a continuar con el gameplay donde estábamos, a ver, opa, estábamos complicaditos, si si si, con un par de muertes en el haber, estuvo muy difícil el juego, la verdad que la gente está cada vez más agresiva, apenas te ven, te destrozan, es así, opa, hay muchos dinosaurios agresivos, hay de todo, como siempre en ARK, pero bueno, últimamente lo están poniendo más difícil, te molesta mucho más el frío, como ven abajo a la izquierda antes no pasaba tan así, o sea, si tenía frío, pero en lugares frío frío, no en la playa, o sea, en la playa con frío, a ver, vamos a comer un poquito, vamos a aprovechar, en realidad lo que estoy haciendo es buscando un lugar, quiero buscar un lugar para acampar y empezar a hacer una pequeña casita, ¿qué pasó con tu casa anterior? mi casa anterior quedó relegada a otro lugar, nada, es un servidor oficial, no la destruyeron, pero ya la tenían ubicada, entonces voy a hacer un cambio de lugar, ya que ahora puedo hacer cosas de madera, ¿puedes hacer cosas de madera? si, puedo hacer una casita de madera, antes era de paja, ahora de madera, es un progreso, por eso ven que abajo tengo algunos materiales, y vamos a tratar de hacer una casita chiquitita, de madera, yo creo que está bastante, 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 bastante bien, una casita de madera para empezar, piensen que es el segundo día, ¿no? en el segundo día en un servidor oficial no llegas a hacer nada, y creo que la casa la voy a hacer por acá, ¿por qué? porque estuve revisando toda esta zona, y en esta zona no veo nada, o sea, no hay casas, hay una casa por allá a la izquierda media abandonada, pero acá está todo lleno de árboles y no hay casas, o por lo menos que yo haya visto, a ver, miramos un poquito mejor, parece que no, parece que no, mejoré un poquito los gráficos porque vi que en el capítulo anterior por ahí los gráficos no eran lo mejor que se podía, así que mejoré un poquito, por ahí se ve un poquito más lento el juego, yo creo que no, yo creo que se ve bien, vamos a hacer acá la casa, ven, el lugar está bastante impecable, y tenemos un dodo que vamos a asesinar, ven dodo, ven, 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 ¿vas a matar un dodo? sí, voy a matar un dodo, porque necesitamos la piel, ¿para qué necesitas la piel, Nico? en realidad necesitamos la piel para hacer nuestra, la ropa, ¿sí? o sea, se necesita piel para un montón de cosas, pero, por ejemplo, la cama, ya tengo una cama, ¿cómo que ya tenés una cama? sí, ya tengo una cama en el inventario, y eso estuve haciendo hace una hora, buscando piel para hacer la cama, porque se necesitan como 40, 40, 40 se necesitan, es mucho, es mucho, acá tenemos una fogata, vamos a aprovechar a construir al lado, porque aprovechamos la fogata, ¿no? hacemos ahí, y, de 4 nada más, no, la vamos a hacer de 6, pero para empezar, me parece bien, vamos a empezar a poner algunas paredes, no van a ser las definitivas, ¿sí? listo, y listo, pero por lo menos para ocultarnos un poco, y hacer la camita acá, a ver, ¿dónde está la camita que hice? acá está, no saben lo que me costó, necesita 40, 40 de, de piel para hacerse, o sea, tenés que matar 300 millones de dodos, o bicho más grande, ¿no? o sea, pero bueno, tuve que matar un pachi para conseguir la, la piel, y acá tenemos, acá tenemos, acá tenemos, acá tenemos, vamos a poner renombrar cama, y le vamos a poner mini casa, mini casa, perfecto, estamos en mini casa, acá vi una hoguera, está bastante bien la zona, ¿eh? la verdad me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, voy a empezar a talar árboles y demás, pero lejos de acá, ¿sí? ¿qué necesitas Nico? necesito dos pisos, muchas paredes, o sea, dos, dos, y antes me salían los nombres enseguida, lo que pasa es que ahora como le cambiaron a todos los nombres, pero son estos pisos, estos dos pisos más acá, y después varias paredes, una puerta y una, y un cosito para poner la puerta, una pared con puerta, digamos, ¿no? ¿este qué nivel es? nivel 40, estos van, van haciendo mucho popó, yo los uso para los, los cultivos, ¿vamos a tener cultivos acá? sí, vamos a tener cultivos, ¿por qué? porque los cultivos en servidores oficiales sirven, en servidores no oficiales, hasta ahí, hasta ahí, sirven algunos, al principio, por ahí, qué sé yo, vamos a sacar un poquito más de madera, pero bastante más lejos de casa, nos vamos a meter acá, no nos vamos a ir muy lejos, y siempre vamos a caminar perpendicular al mar, ¿sí? o sea, vamos para el mar, volvemos, vamos para el mar, volvemos, si nos movemos para los costados, nos vamos a perder, o sea, es preferible, sí, sí, caminar acá para los costados no está bueno, voy a ver a ver si encontramos algún punto de referencia, como esos dos árboles que están ahí tirados, una tortuga, a ver, a ver, vamos hasta acá, y vamos a ver un poquito qué hay, es que no hay mucha referencia acá, acá hay un río, no mucho más, a ver, y encima en el mapa no te marcan nada, ¿sí? o sea, en el mapa no te marcan dónde estás, no te marcan, por ejemplo, ese río que está ahí, no sé cuál es, bueno, ya lo voy a ver, bien, vamos a continuar buscando un poco de materiales, acá hay alguien, demolición permitida, y me dan los materiales, no me dan los materiales, no, no lo voy a arreglar, yo pensé que lo iban a arreglar, o sea, si la persona se fue y vos podés demoler, que te den los materiales, ¿qué les cuesta? o sea, en realidad estás demoliendo algo que supuestamente te deberían quedar, algún material, no todos, pero algunos materiales te deberían quedar, bueno, a ver, consejos de comenzar en un servidor oficial, lo que les aconsejaría primero y principal es subir de nivel, ¿sí? ¿en qué nivel estás, Nico? no sé, a ver, nivel 12, necesitamos llegar a nivel 20, ¿qué pasa en nivel 20? en nivel 20 podemos construir la parte de piedra, ¿sí? con una casa de piedra va a ser mucho más difícil que no se entren a casa, es posible, sí, te entran igual a tu casa, pero es mucho más difícil, mucho, mucho más difícil que la madera, la madera la rompen, pero enseguida, ahí vamos a sacar, creo que se me rompe el hacha, sí, vamos a hacer otra hacha más, no se puede, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué falta? falta sílex, ¿qué es sílex? sílex es en la piedra, le damos con el pico y vamos a sacar sílex, lo que pasa es que le cambian los nombres, es preferible a veces en inglés esto, ¿eh? vamos, sacamos un poquito de sílex, supuestamente ellos, ah, metal, mirá, ¿saben lo difícil que es sacar metal y saca metal este? ok, ahí sacamos sílex y hacemos, bien, el hacha, teniendo hacha, esos dos árboles, ven, ven lo que le digo, se mueve un poquito para el costado, ya me pierdo, me pierdo, pero mal, ¿eh? eh, listo, lo que pasa es que no conozco esta zona nunca, nunca en mis anteriores temporadas, ni en las veces que jugué fuera de cámara y demás, estuve por esta zona, entonces tampoco conozco muy bien la zona esta, o sea, sí he pasado volando con distintos dinosaurios y demás, pero, pero no, no estuve por acá por el piso, eh, mi gato salió corriendo como a atacar a algo y no sé qué pasó, bueno, vamos a sacar este árbol de acá, y vamos a ver dónde está nuestra casa, ya tenemos para hacer una, dos paredes, bien, 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 eso es progreso, ¿eh? a ver, ¿se ve nuestra casa de acá? ¿esa no es? no, es una piedra eso, opa, qué complicadito, ¿eh? a ver, a ver, veamos un poquito, acá está el animalejo que habíamos visto antes, o sea que mi casa tiene que estar cerca, ahí está, ahí está, ¿ven lo difícil que es? reconocer la casa entre medio de todo este bosque es casi imposible, diría yo, ok, vamos a poner otra pared más, ¿dónde están las paredes? lo tenemos en el 8, Nico, ok, vamos a poner una pared acá, una pared acá, una pared acá, opa, ¿seguro? ahora me hiciste dudar, uno, dos, si, si lo vamos a hacer así, después lo vamos a ir agrandando, porque, si, si no, no lo cerramos más, uy, espero, no sé qué hubo ahí, como una alta tensión o algo, espero que siga grabando, eh, tengo esto que hay que hacer ahora, y la puerta, necesitamos madera, más madera, ok, la cosa es que tenemos que ir unos lejos de acá, la puerta marca el lugar para donde vamos a ir, y vamos a ir recto, recto, para ir recto, recto, volvemos para acá atrás, nos enfocamos, y vamos a ir recto para allá, ok, vamos a darle un poquito porque acá está lleno de piedras, nunca aconsejo talar o sacar materiales cerca de donde hacen la casita primera, ¿sí? porque después no vuelven a crecer a menos que uno refertilice, entonces, queda más oculta así, por ahí ya lo dije 300 veces, pero bueno, lo vuelvo a decir, vamos a sacar de acá un poquito de árboles, nos estamos muriendo de hambre, es verdad, es verdad, es verdad, no me di cuenta, vamos a ver si tenemos carne, tenemos carne, deberíamos hacer una fogata, tenía una fogata cerca de casa, vamos para casa y calentamos un poquito de comida, hay mucha tranquilidad por esta zona y me llama mucho la atención también les debo decir, vamos a ver si encontramos una fogatita por acá, siempre hay fogatas acá en el piso, a ver, vamos a investigar un poquito, fogatita, fogatita, igual por acá también estuve yo antes y había hecho una fogata, entonces debería estar por acá, a ver, tengamos mucho cuidado, puede ser que no haya fogatas, fogatita, ¿por qué no haces una fogata, Nico? Si no encontramos una cerca, hago una fogata, pasa que gastar materiales, pero son dos palitos y tres piedras, sí, pero son materiales, en este juego cuando jugás en el oficial, tenés que juntar todo lo que puedas, o sea, encontrás una ramita, te la guardás, porque es así, es complicadísimo, vamos a buscar a ver si encontramos una fogatita, ok, perdimos más comida de la que hubiésemos hecho la fogata allá atrás, me parece, sí, 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 y acá hay otro que está bastante bien armado, va, tiene cosa de piedra, ¿no? Tampoco es la gran cosa, ¿no? Vamos a buscar frotitas acá para zafar, bien, bien, vamos a empezar a hacer la fogatita, a ver, ¿dónde está la fogata? Acá, hacemos una, hacemos una, dije, uff, a ver, tenemos 14 de comida para hacer, así que bien, bien, eso nos va a dar comida para bastante, ponemos la fogata, venimos acá, vamos a ponerle la maderita, 5 de madera suficiente, no, pero bueno, un poquito, después les ponemos más, encendemos, vamos a poner un poquito más, 7, ¿qué dicen? Creo que con 8 está suficiente, suficiente, vamos a ir a seguir buscando materiales mientras, aprovechamos que estamos lejos de casa para buscar materiales, yo les digo, no se alejen mucho de su casa hasta que no reconozcan bien la zona, ¿sí? Yo la verdad que ahora me va a costar un poco regresar, pero, uy, qué huevon, hice una pared, bueno, no importa, igual todas las paredes, todos los pisos, todo eso lo vamos a necesitar, así que está bien, no hay problema, sacamos bastante madera, ya se me está rompiendo el hacha de vuelta, no te la puedo creer, ok, la mayoría en los servidores oficiales es picar, 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 talar, 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 recoger, recoger, recoger y nada más, ¿eh? no... a ver, hay guerras, sí, pero duran, duran milenios las guerras, las peleas también, robar a la gente no es fácil, ya para romper piedra necesitas bastante C4, bueno, no sé cuánto C4 necesitas, pero sí se necesita C4, vamos a hacer la puerta, venimos a crafteables, hacemos la parte de, para apoyar la puerta y hacemos la puertita, bien, ahora vamos a necesitar hacer un piso, que es lo más caro, los pisos son los más caros, los, ¿cómo le dicen acá? cimiento, bueno, los cimientos son los más caros, porque salen 80 de madera en este caso y cuando haces de piedra, 80 de piedra, ¿se junta más fácil en la piedra? por ahí es más fácil porque las podés recoger del piso y no gastás hacha ni pico ni nada de eso, ven, podés ir caminando así, ir levantándolo, se levanta más lento, pero no gastás pico y no tenés que estar reparando, haciendo, ¿y por qué no puedo hacer el hacha? porque me falta paja, vamos a sacar de acá del arbolito, vamos, ahí está, empecé a grabar apenas amaneció, así que tenemos un poquito más de día, igual son las 12 del mediodía del juego, así que está bien, está bien, se me rompió también el, no te la puedo creer, bueno, hacemos un pico y hacemos un hacha, bien, 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 y se puede mejorar las dos a la vez, eso antes no se podía, hasta que no terminabas una, ya tengo la comida, tenemos la comidita, hora de comer, agarramos un poquito de comida, vamos a comer 3 diría yo para ir zafando, tenés 7 de comida y 3 de madera, alcanza, alcanza, igualmente ya nos vamos a ir de acá y vamos a ir a poner la pared antes que vayan y rompan nuestra cama, y que más vamos a necesitar, Nico, vamos a necesitar dos pisos más, así que vamos a ver qué necesitamos para el piso, ok, tenemos 50 de madera, necesitamos 80 y paja 18, 20, listo, vamos a talar un poquito más y ya con eso sería suficiente, vamos, 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 bien, agarramos este del piso, todo sirve, todo lo que es madera sirve, a ver, no nos quedaron muchos árboles por acá, tampoco quiero correr tanto, sacamos de acá y sacamos de acá, bien, bien, le estuve subiendo un poco a la vida, un poco a lo que es el dos puntos de fortaleza, por un tema de que la gente está muy agresiva, acá te duermen y ahora hay unas jaulas que te meten adentro de unas jaulas y no te podés escapar ni Peter te saca de ahí adentro, o sea, hasta que no te mueras no salís de ahí, y si la persona sabe jugar bien y te ha de comer y te cura y demás, y nunca se desconecta, ya está, quedaste encerrado ahí de por vida en esa jaula, o sea, tenés que tener un cuidado hoy en día en jugar a Ark, increíble, antes no era así, hoy en día se está valorando mucho más el ataque que la defensa, pero demasiado más, y debería ser para mí en todo juego, debería ser tipo una balanza, o sea, vos podés hacer defensas, también podés hacer ataque, pero que sea una balanza, ni muy difícil, ni muy fácil, ni para ninguna de las dos partes, y acá el que ataca siempre se lleva las de ganar, siempre se lleva las de ganar, vamos a hacer, vamos a comer un poco, y nos llevamos todo, a ver, nos llevamos todo, sí, coger todo, listo, el fuego se apaga solo, y nos vamos a caminar para no ir gastando tanto, tanta comida, y de paso vamos a ir agarrando cosas, sí, estamos igual con el peso medio justo, te diría yo, pero, a ver, ya hicimos un piso y nos queda uno más, vamos a sacar un poquito de madera, ahí hay una isla, interesante esa isla, ¿no? ok, después la vamos a investigar a ver si se puede construir ahí, si hay alguien viviendo ahí, porque si se puede construir en esa islita, opa, podríamos hacer ahí nuestro, nuestra zona, por lo menos, resguardada, ¿no? vamos a agarrar madera, acuérdense, no sé cómo, por qué desaparecen así, antes se rompían, a ver, esto tiene un bug, este juego, al principio no había problema, porque dije, bueno, recién sale el juego, qué sé yo, pero tiene tantos bugs el juego, este, por favor, hubiesen arreglado, a ver, no sé, ahora tengo un cartel ahí de alguien que mandó un mensaje, vuelvo por el estilo, un segundo, últimamente me mandan 254 millones de mensajes, a ver, vamos a sacar esto, vamos, ahí está, ¿ven la vida? la vida es la parte de abajo de todo de la derecha, se me movió, no veo la vida, ¿cómo no vas a ver la vida en un juego? por favor, a ver, survival, evolved y los creadores, podrían poner dos, dos minutos de su tiempo y arreglar un bug como la vida, la vida es algo esencial en un juego, no pueden dejar ese bug que es más grande que una casa, me sacan, me sacan, después, para entrar, lo instalo de cero, ¿eh? instale el juego, de cero completamente, después de haber instalado un Windows 10, o sea, la máquina estaba en cero, eh, pasa a ver ya, mi gato que se puso adelante del monitor, voy a entrar por primera vez y me tira errores, errores o horrores diría yo, como un juego que lo tiene un montón de gente, ganó un montón de plata, puede tener errores al instalarse, o sea, Dios mío, qué desastre, es un excelente juego, pero la verdad que lo hicieron, lo promocionaron mucho, y después, como que lo dejaron abandonados los bugs y se pusieron más a pensar en nuevos dinosaurios, creo yo, no sé, igualmente, yo dejé de jugar hace más de cuatro meses, esos cuatro meses, y tampoco veo mucha diferencia, eh, no, si, no se crean que cambió mucho esto, bien, vamos a ir para casa, tenemos paredes, tenemos puertas, tenemos todo, eh, ¿te acordás cómo era para llegar a tu casa, Nico? Eh, déjeme ver un poco, opa, mirá el nano ese, ese se escapa, no, no, no va a venir a atacar, eh, a ver si reconozco el árbol que estaba tirado en el piso, medio difícil, ¿no? Este me parece que es, este de acá, este se escapa, mirá cómo se escapa, eh, acá está el árbol, tendríamos que ir para allá, sí, acá están los cimientos, ven, estos cimientos los voy a dejar porque me van a ayudar a reconocer dónde queda mi casa, vamos por acá, vamos por acá, a ver, a ver, a ver, opa, what, ma, pues ahora, vamos por acá, por acá es, me parece que me fui muy para la izquierda, ahí está, ahí está, ok, hay que tener cuidado para allá que hay alguien, no sé qué es eso, hola dodo, ya, nada, vamos a comerlo al dodo, o después no lo encuentro más, y voy a necesitar mucha piel, y comida también, vamos, vení acá, bien, dos de piel, cinco, siete de piel, me dio un dodo, increíble, vamos para acá, todavía está mi cama, ¿no? Uh, qué lag ese, sí, todavía está la cama, vamos a empezar a poner, déjenme un ratito, a ver, tenemos esto, tenemos esto, me falta, ajá, ok, a ver, un segundo, eh, vamos a poner primero el piso, ok, vamos a poner el otro piso por acá, bien, ¿por qué primero eso? Porque ahora ya lo puedo cambiar, es que no quiero sacar todo lo demás como lo tengo, porque lo tengo bastante bien puesto, ahí está, ahí está, y vamos a poner el cinco por acá, el cuatro por acá, y vamos a poner las paredes que quedan acá, ocho por acá, eh, ahí está bien, bien, listo, eh, qué voy a hacer en la casa, eh, como siempre hago, voy a hacer doble pared, sí, doble pared, y por lo menos para que el que venga tenga que romper dos paredes, y siempre adentro ir mejorándolo, ¿no? afuera por ahí poner touch, no, en touch no, porque cuando ven touch rompen, por ahí madera, y adentro piedra, y adentro de la piedra hierro, bueno, hierro, eso es en 300 capítulos, no se preocupen, opa, no, no, no destruya cerca de casa, Nico, no destruya, la costumbre, la costumbre, eh, miren qué bien que quedó con la entradita, eh, a ver, a ver, a ver, cómo queda la, opa, opa, vamos a ponernos, menos mal que no tengo dinosaurios, porque ya me olvidé las teclas, vamos a ponernos así, así se ve la casita, y hacemos una miniatura, les parece, tan tan tan, me molesta esa plantita, queda bien, eh, queda, queda bien, chan chan chan, listo, bueno, vamos a, a la costa y vamos a seguir talando por ahí, y aparte porque en la costa aparecen muchos dodos y dinosaurios que son más o menos tranquilos, ¿no? no va a aparecer por esta zona un gato o cosas así, ahí veo un trike, vamos a empezar a, a tamear animales, pero cuando tengamos la casita hecha, tampoco exageremos, ¿no? animalitos básicos, ¿sí? vamos a sacar este árbol de acá, estos árboles ya están lejos y van a volver a crecer, no me preocupa, vamos, vamos, Dios, qué lag, ahí está, sacamos esto, ¿de qué nivel es el trike? 12, lo que pasa es que el trike, yo prefiero un anquilo antes que un trike, porque el trike, dentro de todo, tampoco te da tantas cosas, ¿sí? vamos a sacar todo lo que podamos de madera, ya tenemos una pared más, y necesitamos después también los techos, los techos son caros también, no tanto como el piso, pero es caro, vamos, 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 yo sé que por ahí aburre un poco el que esté talando, el que esté picando, el que esté construyendo, el juego es así, ¿sí? o sea, no hay mucha vuelta a quedarle en un oficial, si querés por lo menos tener un lugar seguro, ¿no? podés vos jugar a lo loco y tirarte a, no sé, a tratar de hacer algo, pero les digo que es casi imposible, porque te encontrás con una muralla y si no tenés tu casa con las cosas para craftear, no vas a poder hacer mucho, vamos a agarrar, para terminar de hacer el hacha que se me rompió recién, a ver, listo, hacemos el hacha, espero que les guste la serie, la verdad que a mí me encanta, me lleva mucho tiempo de juego, o sea, no es como el Minecraft, el Minecraft por ahí lo preparo una o dos horitas antes y ya tengo el capítulo, en cambio esto necesito jugar unas cuatro o cinco horas para poder traerles un capítulo diferente cada día, ¿no? Por ahí no lo voy a subir todos los días y lo subiré cada dos días, tres días, pero lo malo del oficial es que si vos no te conectás a toda hora, todo el día, te robas todo, te rompan toda la casa en dos segundos, es así, ganan los que más tiempo conectado están y los que no duermen y los que más amigos tengan, ¿no? Yo ahí mandé el que quiera jugar conmigo, me avisa por mensaje directo y bueno, es bienvenido. Estoy viendo, me están mandando mensajes, la verdad que no puedo contestar cuando estoy grabando, les pido mil disculpas si no les contesto por mucho tiempo. Hoy me mataron con las visitas de la página. Tenía un montón de visitas, la página de, va, el video de hoy, bueno, esto lo van a estar viendo un par de días después. Había tenido como 60 visitas y cuando miro de vuelta a ver cuántas visitas tenía el video pasó a cuatro. O sea, YouTube la reputa madre. Perdón. Pero me mata eso, que me borren las visitas. Un desastre, un desastre. Tenía más me gusta que visitas cuando me puse a fijar. No, no, terrible. Bueno, creo que es eso. No pasa nada, no pasa nada, ya vamos a tener más visitas y demás. Igualmente otro contador de visitas que tengo en otro lugar me dice la cantidad justa que tenemos. Y últimamente tenemos muchas visitas, eh, la verdad que agradezco un montón. Por ahí no ven los últimos videos, hay gente que entra y ven videos viejos, muy viejos, del año del quinoto, yo no sé cómo hacen para encontrar esos videos. Vamos a sacar esto. Opa. Ok, dos paredes. Dios mío. La gente de verdad, de verdad que no tiene paciencia. Que alguien no le conteste. A mí me gusta hablar cuando puedo con los suscriptores, ¿sí? Me encanta. La verdad que tener un contacto con ellos, que me digan, che, mirá, hay que mejorar esto, podrías mejorar el otro, eso me encanta. Me gusta, la verdad que sí. Pero cuánto, una hora, dos horas por día. No las 24 horas, muchachos. Si no estoy conectado o algo, lamento mucho. Porque me llevan muchas horas preparar los juegos, grabar los juegos. Y el hablar encima, todas las 24 horas con ustedes, debería estar... A ver, hago un pico y espero, respondo un mensaje, vuelvo, hago un pico... No, o sea, ¿quién ve esos videos? Nadie. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir picando. A ver, a ver, a ver. Te estás muriendo de hambre, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos a hacer una pared más y volvemos a casa. ¿Qué necesita? Fibra. ¿Fibra necesitaba esto? Miren, mirá vos. Vamos a buscar fibra, que hay un montón cerca de casa, eso sí. Acá también. ¿Este es el del nivel 40 que viene desde casa? A ver. Sí, sí, sí. Después vamos a tener Fiumia para que nos den popojo. Ahí está. Agarramos un poquito más de fibra acá y ya nos vamos para casa. ¿Qué necesito para otra pared? A ver. Paja. Ah, con razón, no me estaban dando... Yo digo tanto, estoy talando y no me dan... Vamos a sacar esta que estamos lejos de casa. Listo. ¿Y qué necesito para otra? Fibra. ¿En serio? Agarramos fibra, esto es lo más fácil que hay. La cosa es agarrar otras cosas que son complicadas. Pero esto se agarra así, chau. Otra cosa. Ahí está. Bueno, y fuera de cámara, ¿qué vas a hacer, Nico? Voy a tratar de agrandar la casa. Y yo creo que no mucho más que eso. Porque están viendo el tiempo que estoy perdiendo para hacer dos por dos. Entonces voy a ver de hacerla de dos pisos. Y de hacer un piso para afuera, para cada lado. Sí, para que tenga doble pared. Sí, yo creo que sí. Quiero hacer un tres por dos para que entren más o menos las cosas. Después la vamos a tener que agrandar, eso seguro. Pero bueno, después ya veremos otra forma de agrandarlo. Después es mucho más fácil, ¿sí? Esto es complicado, sí. Pero después se va haciendo más fácil a medida que nosotros tengamos las herramientas, por ejemplo, de hierro. Entonces va a ser mucho más fácil eso. Ok, vamos a entrar a casa. Y vamos a hacer las parecitas. A ver. ¿Tenemos bastante? Sí. Ponemos una acá. Una por acá. Sí. Una por acá. Una por acá. Y una por acá. ¿Seguro? Sí. Tenemos un dos por dos acá. Mi idea es hacer tres por dos. Y por afuera más. ¿Me entienden? O sea, por ahí se me... Por ahí no es fácil de entender. Pero ya lo van a ver. Ya lo van a ver. De a poco voy a ir consiguiendo los materiales. Y lo van a ir viendo. Quiero tener una caja para guardar las cosas. Y necesito paja nada más. Genial. Aunque se me está rompiendo esto y necesito paja. Ok. ¿Cuánto vamos de vídeo? Ya está, ya está. Ya está porque si no ya se va a hacer de noche y va a ser muy complicado el grabar. Yo para el próximo capítulo voy a ir mejorando la casa un poquito por lo menos. Voy a poner una caja o dos o tres cajas para ya tener los materiales. Y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Dejen abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Y... Chau chau.